Con el corner, falla Coco Ceballos, carga Vivero, mete la pelota en el área, recibe Valdúzico, viene con Zapia, queda solito, tira, rechaza Carrera, luego Armendariz, la pelota va a poder de Gonzalo Pozo, va el balón, va perseguido ahí por Clemente Rodríguez, casi cerca de su área, está retrasando la pelota para Carrera, viene Carrera, sobre el balón, rechaza angustiosamente cuando cargaba Pepe Morillo, recibe Ferreiro, falla, carga Vivero, le entrega Manuel Estesia, acerca de área, combina con Guillermo de Leira, tira, gol, gol, de Liga Deportiva Universitaria, sobre la marcha, arremató Guillermo de Leira. ¡Oh, oh, oh, oh!